Todo esto lo he dibujado con un dedo Pero es que en ese momento era lo único que yo sabía No, esto va a dar más cringe Por favor, podemos esperar ya Hola amigos, para que no se lo haces Soy Mika Y yo soy Té Y somos los hermanos Bones Y esto no es un vídeo normal, es un vídeo legendario Con contenido que no vais a ver en ninguna otra parte Porque hoy vamos a reaccionar a nuestros vídeos antiguos Y estos vídeos tú no los has visto todavía Porque no los has visto casi nadie Porque los vídeos que vais a ver hoy y nosotros vamos a reaccionar Son vídeos de cuando Namás creé el canal, el 2017 ¿Y sabéis por qué ahora mismo no están en el canal? Porque lo hemos ocultado Vale, pero esto es muy interesante Quiero ver si hay bombazos que han estado aquí desde el 2017 O sea, desde el principio del canal Y están aquí ahora mismo Ponedlo en los comentarios Y nosotros mismos hace un buen tiempo que no vemos estos vídeos Y la verdad yo ya me he olvidado de la mitad de ellos Y ahora mismo va a ser nuestra reacción natural Madre mía, yo estoy súper ilusionada Yo lo único que sé seguro es que esto va a ser un cringe enorme Pero enorme en todo En la actuación, en el tema, en la edición En todo, no os lo imagináis Ahora lo vais a ver Pero es que yo incluso me acuerdo que yo de pequeña Yo lo único que hacía era Con las manos así Y ya Me lo imaginaba viendo esto Y bueno chicos Lo que os vamos a enseñar en este vídeo Es lo más íntimo Lo más personal Relacionado con este canal Así que si os gusta mucho este vídeo Tenéis que apoyarlo un montonazo Porque aquí tenemos aproximadamente 30 vídeos Y obviamente no va a dar tiempo a todos en este vídeo Así que si queréis una parte 2 Tenéis que darle muchos likes Nosotros ahora mismo nos estamos abriendo hacia vosotros Estamos enseñando una cosa que nos da a nosotros mismos vergüenza Queremos saber lo que opináis Vamos a leer cada uno de vuestros comentarios Bueno que empezamos Y primero quiero ver algún vídeo donde esté yo solo Porque como empecé yo el canal solo Y al principio era solo yo Y luego se unió Sofi Mira por aquí tenemos un vídeo Mika el poeta Mi poesía ¿Por qué hay que ir al colegio? ¿Por qué hay que ir al colegio? ¿Por qué hay que ir al colegio se llama? No No, 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 no ¿Por qué hay que ir al colegio? Ya se me han quitado las ganas de hacer este vídeo No quiero darle Yo sé que no me lo venga, dale, dale, dale Creo que está la intro aquí La intro encima Ah, sí La del gusanito ahora la derecha La vais a ver ahora Hola gusanos Un poema inventado Así que ponte cómodo Que Dios te haces Madre mía Y aquí viene la intro Vamos a ver Que ni me acuerdo Ni me acuerdo Como era la intro Vale, para que entendáis Todo esto lo he dibujado Con un dedo Vale, con el dedo Lo he dibujado En un teléfono En la esquina pone Pixar Y quería poner esta intro En todos mis vídeos Madre mía Era su obra de arte Más preciada En ese momento Tengo miedo de darle De seguir Dale, dale, dale En el colegio Yo me aburro En el colegio Yo me aburro Procedo a dormirse Ah, es verdad Ahora me he acordado Creo que para todas Como que para todos Los versos del poema He hecho como una representación No Si, no Esto va a dar más cringe Que Oh, no No, no, no Pero sé que es bueno Para mi futuro No puedo Oh, no Podemos esperar ya Es que después de cada vez Hay una bomba Sí Al colegio Todos los días De trabajo debes ir Y si haces tonterías ¿Qué es eso? Con hambre Vas a morir ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a morir de hambre Por hacer tonterías En el colegio ¿Y eso por qué? Pero venga Una pregunta ¿Tú por qué Dejiste hacer este video? Supongo que Quería motivar A los niños Para que Se comportaran bien En el colegio Yo qué sé No sé De hambre Vas a morir Vas a morir de hambre Por no atender En el colegio Pues ahora Piensa bien ¿Qué profesión Querrías tener Para así de mayor Menos cacaos mentales Hacer ¿Qué? ¿Cacaos mentales? Espérate Espérate Ahora Ahora esto Ahora esto Eso ha sido todo ¿Qué? Es tan cringe Que me puedes Para reír Incluso ahí Mira esto Vamos a darle la otra vez Porque Esto es ridículo Menos cacaos mentales Hacer Eso ha sido todo Eso ha sido todo Wow Esa Dos tomas seguidas Que me he reído Eso ha sido todo Y ya sabes Qué hacer Levantar tus deditos arriba Y comentarios poner Madre Pero las rimas Las rimas impecables Mamazos Mamazos Levantar Vuestros deditos arriba Y comentarios poner Eso es Comentarios poner Y deditos arriba Como dijo El grandísimo Mika de 11 años El grandísimo Boomworm Ah sí El grandísimo Boomworm Levantar Vuestros deditos Venga Adiós guselos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No sé Me he ido Del vídeo Ya está Ha sido como Bueno Para que lo entendáis Bombazos Es que todo Lo hacía yo Aquí Actuar Era pensar Qué hacer Editar el vídeo Era todo yo Y como veis No me daba vergüenza Sacar a A Youtube Cosas tan vergonzosas Como eso Y de hecho Ese no es el peor poema Los peores poemas Eran sobre los videojuegos Ah sí El de Fortnite El de Fortnite Ese fue el peor de todos Así que Bombazos Si alguno de vosotros Quiere empezar su canal Quiere grabar algo Pero dice Ah no Pero esto va a dar mucha vergüenza No 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 Vosotros Hacedlo Hacedlo como Mika Da igual si va a dar vergüenza O no De hecho Si da vergüenza Va a tener más visualizaciones Creedme Las mayores tonterías No sé por qué Pero tenemos visualizaciones No sé por qué Así que Os animo a Si queréis empezar el canal Empezadlo ahora mismo Bueno que Sofía Y ahora vamos a ver alguno contigo Uy Tengo miedo Tenemos aquí muchísimos Pero vamos a ver primero este Reto de feos a guapos Esto Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Vale Este es un video Donde no hablamos Pero actuábamos bastante chulo Fue el primero Fue el primero que Se viralizó Entre comillas Dos mil visualizaciones En ese tiempo Estábamos explotando De alegría Y ahora Vamos a verlo Mika Tengo miedo No yo también Espérate Espérate ¿Qué es eso? ¿Qué es esa monstruosidad? Venga Venga Seguimos con el video A ver que tal estás tú Encima entonces Me cortaba el flequillo Como por aquí Muy corto Por aquí Y ahí se nota Y es como Hacia los dos lados Y por aquí Un flequillo Súper cortito Es súper raro El pelado ¿En serio lo llevabas así? Que sí Mira Yo creía que te lo has hecho Apuesto para este video No No sé si lo he llevado así Venga Sofi Aló Qué guapetón Contraje Contraje Entonces todavía podía controlar Más o menos Mi flequillo A donde iba Así que iba todo el rato Con flequillo Con el flequillo así Hacia atrás Y aquí se ve más que nada Lo del flequillo cortado Por adelante Aquí se ve mucho Mucho Y con este video Era como Enseñando la transformación De una sola persona De feo O sea De muy feo A muy guapo Creo que todavía Se hacen ese tipo de videos Así que Yo ya quiero verlo a mí Venga Yo ya quiero verlo a mí No puedo Venga Ahora vamos a ver Cuando pase este guapetón Mi cargópera Ay el guillito El guillito Tres veces seguidas Madre mía Su posición Ahí está ¿Qué? Tenemos que volver a eso Es que se me ve solo un medio segundo No se me ve mucho Bueno esto es porque Básicamente entonces Todavía no sabíamos nada Sobre el copyright No teníamos ni idea Así que para este video Hemos tenido que recortar Muchos trozos Y es una pena Porque estaba muy gracioso Y muy chulo Pero aún así En ese medio segundo Se ve como Sophie Tenía la cara igual de monstruosa Que yo También el trecejo Y atregrándome el tel Así que vamos a ver La transformación de Sophie Ay no sé qué me pasaba Pero en ese momento Yo siempre tenía La sonrisa así Sí Esa isla hacía como Demasiado falsa No sé por qué Así que ahora Vamos a ver Qué más tiene este video Para nosotros Sí que Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Sí, sí ¡Surprise! Opa No voy a tocar No voy a tocar No voy a tocar No voy a tocar Chulito Él vica chulito Pero básicamente Ya me acordaba Básicamente Este video Era como Varios tipos De feo a guapo Varios tipos De persona Transformándose De feo a guapo Aquí tenemos un hobo A ver en qué se transforma Con la peluca La peluca El movimiento De sueño Sí Eso ha sido como Y el chandafuá Tiriti 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 Seguimos Vaya Eso ha sido La mano de emoji Madre mía O sea Que tiene que ver La mano Porque no había puesto La mano en la cámara Supongo Venga Ahora El chulito guapetón Que chulo que soy Y ni se ve Y ni se ve Por qué Por favor corta ya Otra vez Corta ya Y el asapichurito Con un chicle en la boca Ahora mismo siempre Lleva chicle en la boca Toma Poo ¿Quién es la risa? No ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Si, si Mano otra vez La mano Pero no ha cambiado casi nada No ha cambiado casi nada El chicle No ha cambiado nada El chicle y la risa Venga, otra vez Venga, venga, venga Espera, espera, espera No, 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 esta vez no Crema mágica Uy, esto me acuerdo Oh, la crema mágica Vamos a ver la crema mágica Toma Wow, knock out Se convirtió en una princesita Madre mía Final épico Con una crema ¿Quién necesita operaciones? Compra la crema, llama al 615 133 678 Bueno, Sofía Ahora vamos a ver algún video de cocina Porque aquí hay varios Porque en un periodo yo creía que Si ponía en el título del video Lo que la gente buscaba en Google Pues me iban como a mirar más Y algo así Pero no, no funcionó, en fin Así que hay una serie de videos que es como Cómo hacer pizza, cómo hacer tortilla francesa Cómo hacer sushi, así De preparar comida Y así empecé a preparar comida en general Empecé a preparar para la familia Y justo en ese periodo me invitaron al casting De Masterchef Junior No lo pasó, pero... Me invitaron, ahí está eso Así que ahora vamos a ver uno de estos videos Cómo hacer una pizza ¡Oh! ¡Uy! El dibujito de Bumbo Que me acuerdo que lo hizo Intro antigua, pero aún más antigua Madre... Escuela, explosión, cocina... Escuela, explosión, sí Escuela, explosión, sí Nueva escuela creada por mi canal ¡Cocina sin rutina! Cómo hacer una pizza Cocina sin rutina La verdad, si lo hiciéramos ahora Estaría bastante bien Pero así, con el formato No hay muchas explosiones, chicos y chicas Yo soy Bumbo Y en este video de Escuela Explosión Os voy a enseñar cómo hacer... Madre mía Pizza Aquí ya la... Pizza La elección ya va mejorando De calidad, esto ya entretiene Esto ya está chulo Este video lo voy a hacer yo comiendo Eso está chulo Eso a la gente le gusta verlo Ya es contenido de calidad Progreso Progreso delante de nuestros ojos ¿Empezamos? ¿Empezamos? Y nosotras ahí como comiendo La mitad de ingredientes de la pizza Y creyendo que está chulo para que lo vea la gente Como lo comemos Como lo cortamos todo Con los Gucci creo que hicimos lo mismo Y bueno, Sophie, estoy bastante seguro de que aquí no vamos a ver ya nada más nuevo Va a ser todo el video entero en este formato Porque queda solo la mitad apenas Así que vamos a ver otro video, ¿no? Pero, espera, espera, espera Los gorritos de chips de calidad que tenemos aquí Ya ves, ni te lo imaginas Eso no lo encuentras en ninguna parte Ni en Gucci te lo encuentras Aquí es donde empieza nuestra marca personal de los hermanos Bums Le falta Bums Le falta Bums Se realizó mucho Sí, sí, medio famoso porque la gente buscaba todo el rato eso Claro, Fortnite, Fortnite ¡Hola, gusanitos! ¡Hola, gusanitos! Para quien no nos conoce Soy Mika Y yo es Tofi Y somos hermanos Y somos hermanos Bueno, eso no ha cambiado mucho No, pero si creía que estaba chulo No, pero también mi cara Consiste en imitar pasos de baile de Fortnite No, no, yo estaba encima así Porque me estaba dando el sol en la cara Y era yo, imitar pasos de baile de Fortnite O sea Y ahora vamos a seguir Y Sofi también El baile Sofi ¿Por qué? ¿Por qué? Mira eso Hombre, yo también Disco No Y las personas pasando por atrás No, pero estaba más tieso entonces Hombre, no es que ahora sea mucho mejor bailando honestamente De hecho Puede ser que entonces fuera incluso mejor bailando que ahora Así que Bueno, eso ya, eso ya me callo ¿Qué es esto? Eso ya me callo O sea, es comparar al muñequito con nosotros Bueno, eso es lo que no lo conocía No Eso es lo que no lo conocía Eso es lo que no lo conocía El Flux Madre mía Wow Yo, 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 yo la mejor, la mejor Y yo parece que me tiran las manos hacia no sé dónde Si, si Ahí le he dado emoción Le he dado No, no, no No, no Me he inventado los bailes por completo Yo, 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 yo no sé qué estoy haciendo ahí Yo me acuerdo que hicimos una taza de tomas con este robot No me salía ni una Ni una Ni una Yo me acuerdo ahora mismo que Hay cien movimientos de robot Y este Y ya está Es que el más importante era este Ya está, lo demás era O sea Se me ve a mí que O sea, no tiene nada que ver O sea, no tiene nada que ver Yo estoy a ver qué hago O sea, no puedo ni girar normal esto, o sea Madre Lo más seguro es que haya hablado demasiado temprano sobre lo de No sé por qué Y yo el pescado, el pescado A ver Y eso qué es Eso Estaba igual de la tera, así Y así Una mosca aquí, otra mosca aquí Y luego la palmada Y ya está Y así ¿Sabes? ¿Qué es esto? Mírame, mírame 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 Uy, estoy muy bien, pero es muy famoso Joder, Miguel Ha sido el mejor baile que me ha salido hasta ahora, pero ¡Ay, ya me acuerdo! Me acuerdo perfectamente como grabamos este, este baile No, yo miro еюсь, me voy a hacer un buen momento ¡Ay! Y mis cadenas Y mires cadenas No, 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 no ¡Woom, woom, woom! Ah, sí, sí, el gusano El gusano, el gusano ¡Toma! Toma por cierto justo en este periodo iba a clases de breakdance y ahí donde aprendí el gusano mirad esta belleza que cansancio a ti te ha gustado hermana? has aprendido nuevas pases? decidme en los comentarios vosotros también a ver si os ha gustado el vídeo y también que pase de baile os ha gustado más y como esto ahora me acuerdo que tenía la voz de pito pero increíble pero muy 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 arriba no tenía ni idea que iba a poder ahora mismo es lo contrario hombre todavía llego a veces a esas notas pero me cuesta ponernos en los comentarios que pase de baile os ha gustado más si si ponernos en los comentarios que era bailado mejor Mika o yo cuando éramos pequeños claramente he sido yo yo soy el mejor claramente he sido yo espero que os haya gustado y no os olvidéis de darle al like y suscribiros a mi canal adiós gusanitos adiós gusanitos pero fijaros fijaros chicos a mi canal porque en ese momento era mi canal Sophie era como un personaje secundario que aparecía como para ayudarme en los vídeos bueno venga siguiente vídeo oh ya se empiezan los challenges tira el mantel challenge oh madre mía me acuerdo de este vídeo fue chulísimo yo también me acuerdo perfectamente la verdad es que Mika y si hacemos este vídeo ahora mismo no como en esta edad lo hacemos porque a mi me encantó a mi me super encantó a mi también me encantaría así que tenemos que preguntarle a los bombazos así que primero vamos a mirar este vídeo y luego si queréis que lo repitamos poned en los comentarios mesa o un emoji de una mesa ahora lo veréis es que me encanta por muchas razones distintas hola gusanitos 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 es que me hace mucha gracia como digo el texto es como completamente distraído no mirando a la cámara todo el rato es como mirando a objetos pero a la cámara en ningún momento que hago te has escondido detrás mía porque tienes vergüenza a la cámara que hago porque me escondo detrás de él la intro la intro es muy chula la intro la mejor por cierto ahora me acabo de acordar quería hacer una mejor versión de esta intro ah si me acuerdo lo querías hacer en vez de amarillento el gusano quería hacer como carne si si quería hacerlo mucho mejor bueno al final no hace falta comenzamos en 1 2 3 wow los signos de magia no me lo puedo creer me acuerdo es la primera vez que hicimos magia en youtube a mi cuando me dio esa idea yo dije como que tocar la mesa que aparezcan y cosas tu que dices si 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 me acuerdo que Sophie no entendía mucho la idea y bueno también en este vídeo me encanta muchísimo porque es como una mezcla de antiguo y nuevo porque es como se ve la transición justo en este vídeo o sea es como todavía nosotros hablamos vergonzosos sin mirar a la cámara pero ya es como muy muy divertido el vídeo en sí yo no mires a la cámara pero que no se te escucha que dices no 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 he dicho un poco facilito esto esto y esto en comida si vamos porque pro que pro se me ha caído una cosa eh a ver que tal tu no yo yo creo que lo tiene todo no me acuerdo bien mira mira magia 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 madre mía se tira se tira se tira como lo ha hecho no lo entiendo eres una bruja eres una bruja eres una bruja es que se me cae todo es que yo lo hago así para que se caiga todo tú eres la más pro en esto te ocurras en ese momento hablar como un meme de un dibujo terrible aunque se ponía uno no es como sobre la cabeza un rey en fin era la época de ese tipo de memes que era como dibujado muy simplístico y era el meme del rey así ¿qué? eso es normal? es verdad que es mi hermano claro tío que sentido tiene eso porque tú haces magia entonces yo hago magia soy tu hermano igual que yo venga me toca a ver cuántas mandarinas se caen ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? no te estaba mirando de repente te mira y estás como creo que era porque yo no quería estar ahí de pie simplemente sin hacer nada pues me puse a hacer tonterías me puse a hacer tonterías diversión pero ¿por qué me puse a hacer así? no lo sé yo creo que está entreteniendo a la audiencia honestamente a mí me está entreteniendo mucho no sé qué he dicho ahí que pro que pro que pro que pro que pro que pro eso tú no lo ganas eh no 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 madre mía magia mi que se desmayé yo no ni me acuerdo cuántas veces me desmayé en este video pero sé que eran muchas Hasta el final del video Hasta el final del video todavía estaba cayendo ¡Me toca tirar! ¡Calla! ¡Eso sí que es de pros! ¡Que se le cae a todo! ¡Que se le cae! ¡Que se le cae! ¡No quiero! No entiendo por qué me puse tan hiperactiva ¡No quiero! Le estabas dando emoción Le estabas dando ánimo al video Venga, y vamos a ver qué tal sale Creo que una la hacías mucho mejor que yo No me acuerdo cuál ¡Calla! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Esto es lo más difícil! ¡Por favor, por favor! ¡Cállate! ¡Cállate, niña! ¿Qué haces? ¿Vas a perder? ¿Y eso? ¿Y esa desanimación? Bueno, y me sale perfecto encima Voy a perder Y le sale perfecto O sea, es lo mejor hasta ahora ¡Y se desvane! ¡Poo! ¡Poo! ¡Madre mía, qué pro que soy! ¡Que no se me ha caído ni una cosa! ¡Madre mía! ¡Pero! ¡Qué suerte, no! Y encima, al borde a esto de caerse todo Pero, la edición Lo normal En cámara lenta Y con un trueno Mica No me esperaba No me esperaba que editases tan bien La verdad ¡No! ¡La reacción! ¡No, la reacción! Incluso ahora me cuesta dar tanta emoción ¡Uy! ¡El último nivel! ¡Toma ya! ¡El último nivel! ¡Vamos a ver esto! ¡No me acuerdo qué era en el último nivel! ¡Pero es que en ese momento era lo único que yo sabía decir! ¡No! ¿Por qué me sigo escondiendo detrás de Mica? Me parecía que era divertido para la gente verme como yo me escondo detrás de Mica ¿Qué sentido tiene? Vale, vamos a ver ¡Una, dos, tres, tres! ¡Dos tirados! ¡Pero tres se han quedado a la mesa! ¡Tres se han quedado a la mesa! La verdad, si fuera en la vida real, yo ahora mismo en ese momento me tendría ¡ACHO! Para que Mica se desconcentrara Venga, vamos a ver esto ¿Estás bebiendo agua? Pero ¿por qué estás bebiendo agua, Mica? No sé qué está pasando, porque no me estoy enterando de qué estoy diciendo Que no se escuche con la música ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Me he parado! ¡Vamos a terminar con este vídeo lo más antes posible! Porque esto ya es inaguantable Si, si ponía como un acento y me creía que era como... ¡ Отacendo! ¡Vaya! 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 Si, si ponía como un acento Y me creía que era como más gracioso Pero es que parecía que hablaba así Eso no vale Y bueno, básicamente cuando estábamos haciendo esto Solo estábamos empezando con los retos Creo que era O el primer reto o uno de los primeros Así que no sabíamos Cómo terminar el vídeo Porque es que ni siquiera sabíamos el sentido del challenge ¿Por qué lo estábamos haciendo? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el premio? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha perdido? Bueno, estoy bastante seguro que para hoy ya basta ¿Habéis visto cómo hemos empezado? ¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo hemos empezado a cambiar nuestro formato? Pero todavía tenemos Muchos más vídeos Muy interesantes también Y un brazo, darnos a saber que os gusta este tipo de contenidos Apoyando muchísimo este vídeo Y también ya sabéis Que si queréis segunda parte Pues pon en los comentarios, segunda parte Y si os ha gustado este vídeo ¡Dale a like! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale a la campanita! ¡Y adiós amigos! Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!